bienvenidos a crochet builder hoy vamos a trabajar este hermoso par de pantuflas para que podamos pasar estos días de casa más cómodamente les muestro un poco el trabajo es un trabajo muy simple que consiste en un tejido de la suela y un tejido de la parte superior luego vamos a unir estos dos tejidos la suela voy a trabajar con dos hebras de lana para que sea un poco más resistente y la parte superior con simple lana si combinando estos dos colores para que sea más alegre vamos a ver un poco la dimensión del trabajo vamos a medir la suela mide 26 centímetros de largo y 13 centímetros de ancho si es una talla media aproximadamente 38 de calzado más o menos si igualmente el patrón les voy a dejar varios tamaños para que todas podamos tejer a nuestra medida les presento los materiales que vamos a necesitar necesitamos lana acrílico común de grosor medio un color beige en este caso y un color mostaza para combinar voy a usar estas dos hebras para la suela sí y voy a usar hebra simple para el trabajo de la parte superior vamos a necesitar una aguja crochet número 8 o 5 milímetros de grosor para el trabajo de la suela y para el tejido superior necesitamos número 7 o 4 milímetro de grosor necesitamos también algunos marcadores de puntos aguja de lana tijera y por último les muestro que el trabajo está finalizado con un pedacito de goma eva para darle forma a esta pantufla ustedes pueden utilizar también suela de zapatilla o algún otro material que pueda darle forma a la pantufla en mi caso utilicé una planchita de goma eva si le corte en la forma de la suela después de tejer y pegamos con un pegamento bueno manos a la obra vamos a iniciar el trabajo con un nudo de inicio de esta manera y vamos a trabajar 18 puntos cadena 1 2 3 a continuación vamos a colocar un marcador de puntos aquí en el último punto cadena ahora vamos a trabajar un punto cadena y aquí en el punto cadena donde colocamos el marcador de puntos vamos a trabajar dos puntos bajos 1 y 2 puntos bajos si entonces aquí trabajamos dos puntos bajos y luego a continuación en las cadenas que siguen vamos a trabajar un punto bajo en cada punto cadena si 1 1 3 y 16 y aquí nos queda el último punto que es el punto 17 en este último punto vamos a trabajar cuatro puntos bajos si en el mismo punto de esta manera 1 2 2 1 2 y 4 puntos en el mismo punto si y nos dimos vuelta hacia el otro lado para trabajar a continuación vamos a trabajar un punto bajo a continuación vamos a trabajar un punto bajo en cada cadena nuevamente si por debajo de estos puntos bajos que trabajamos recién bueno por debajo al revés vamos a trabajar un punto bajo en cada cadenita si y así vamos a llegar hasta el fin de esta fila de cadenas y 16 16 16 16 16 16 16 puntos 16 puntos trabajados y volvimos al primer punto cadena si donde está el marcador de puntos aquí mismo vamos a trabajar dos puntos bajos si uno y dos si de esta manera completamos cuatro puntos cadenas en el extremo y vamos a cerrar aquí con un punto deslizado en el primer punto bajo que trabajamos de esta manera ahora vamos a mover el marcador hacia este punto que hicimos el punto del delizado ahora este nuestro primer punto vamos a trabajar ahora la segunda vuelta hacemos un punto cadena y vamos a trabajar aquí en el primer punto vamos a trabajar dos puntos bajos 1 y 2 nuevamente vamos a trabajar todos puntos bajos hasta llegar al otro extremo 17, 18 puntos llegamos a los 18 puntos ahora podemos observar que estamos ya parados en el extremo donde habíamos tejido los 4 puntos juntos hicimos aquí ya el primer punto y aquí en estos 2 vamos a trabajar 2 incrementos es decir, vamos a trabajar 2 puntos en el mismo punto de esta manera y nuevamente 2 puntos en el siguiente punto de esta manera tenemos trabajado 4 puntos en estos 2 puntos del extremo a continuación trabajamos nuevamente 18 puntos para llegar al punto de inicio 1, 2, 3, 7, 18 puntos luego de los 18 puntos nos queda 1 punto libre en esta vuelta aquí vamos a trabajar un incremento es decir, 1 y 2 puntos 2 puntos bajos en el mismo punto y ahora tenemos el punto del marcador donde iniciamos ahora vamos a cerrar con un punto deslizado esta segunda vuelta de esta manera finalizamos la segunda vuelta a continuación vamos a mover el marcador de puntos aquí al primer punto donde realizamos el punto deslizado y vamos a trabajar lo siguiente vamos a trabajar 3 puntos seguidos con incrementos es decir, levantamos una cadena y aquí en el primer punto vamos a trabajar 2 puntos bajos 1 y 2 de esta manera a continuación en el siguiente también trabajamos 2 puntos bajos 1 y 2 2 en el siguiente punto también trabajamos 2 puntos 1 y 2 luego vamos a trabajar 9 puntos bajos a continuación entonces, 1, 2 y 9 puntos bajos luego de 9 puntos bajos vamos a trabajar 3 puntos medios altos entonces, hacemos 1 punto medio alto 2 puntos medios altos y 3 puntos medios altos de esta manera luego de 3 puntos medios altos vamos a trabajar 4 puntos altos 1, 2, 3, 4 puntos altos y 4 puntos altos, de esta manera ahora vamos a trabajar incremento incremento vamos a realizar en estos 3 puntos siguientes 2 puntos altos en cada una de ellas entonces, hacemos una lazada y aquí vamos a trabajar 2 puntos 1 y 2 puntos altos 2 puntos altos nuevamente en el siguiente también 2 1 y 2 puntos altos 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 de esta manera trabajamos, ¿sí? los 3 puntos de incremento ahora de este lado ahora de este lado también vamos a realizar el mismo trabajo simétricamente en los 3 puntos siguientes vamos a trabajar 2 puntos altos en cada una de ellas entonces 1 2 en el primero luego luego 1 y 2 en el segundo y ahora 1 y 2 en el tercer punto, ¿sí? a continuación vamos a trabajar 4 puntos altos 1 en cada una de ellas 1 2 3 y 4 ahora vamos a trabajar 3 puntos medios altos, ¿sí? en los siguientes 1 2 2 y 3 puntos medios altos a continuación vamos a trabajar 9 puntos bajos 1 2 8 y 9 por último nos quedan 3 puntos que vamos a realizar en cada una de ellas vamos a realizar 2 puntos bajos en cada una de ellas hacemos 1 y 2, ¿sí? en el primer punto nuevamente 1 y 2 en el segundo y 1 y 2 en el tercero 1 y 2 en el tercero ahora llegamos al punto de inicio vamos a cerrar con un punto deslizado, ¿sí? esta tercera vuelta de esta manera finalizamos nuestra tercera vuelta vamos a continuar con la cuarta vuelta ya coloqué el marcador de puntos aquí en el primer punto y vamos a hacer lo siguiente levantamos 1 punto cadena y vamos a trabajar 1 punto bajo en el primer punto, ¿sí? a continuación vamos a trabajar un incremento trabajamos 2 puntos bajos, ¿sí? en el siguiente punto luego vamos a trabajar 1 punto bajo en el siguiente punto nuevamente en el siguiente punto vamos a trabajar un incremento es decir, trabajamos 1 y 2, ¿sí? en el mismo punto ahora vamos a trabajar todos puntos bajos, ¿sí? hasta 12 puntos, ¿sí? vamos a trabajar 12 puntos bajos a lo largo de esta fila 1, 2, y 12 a continuación vamos a trabajar 3 puntos medios altos entonces hacemos 1, 2, y 3 puntos altos 3 puntos medios altos, ¿sí? luego vamos a trabajar 5 puntos altos ahora vamos a trabajar en los siguientes 3 puntos aumentos, incrementos es decir, 2 puntos altos en cada una hacemos 1 y 2 en el mismo punto nuevamente 1 y 2 en el mismo punto y nuevamente 1 y 2 en el mismo punto, ¿sí? ahora vamos a trabajar 2 puntos, ¿sí? 1 en cada una hacemos 1 punto y 1 punto, ¿sí? de esta manera estamos finalizando la vuelta, ¿sí? y ya estamos yendo al otro lado ahora vamos a trabajar en estos 3 puntos siguientes incremento en cada una incremento en cada una es decir, 2 puntos altos en cada una de ellas hacemos 1, 2, 1 y 2 por último, 1 y 2 puntos, ¿sí? de esta manera terminamos nuestro incremento ahora vamos a continuar con puntos altos vamos a trabajar 5 puntos altos una en cada una ahora hacemos 1, 2, 3, 5 puntos altos, ¿sí? de esta manera realizamos 5 puntos altos ahora nos toca realizar 3 puntos medios altos hacemos 1, 2 y 3 puntos medios altos por último vamos a realizar 12 puntos bajos 1, 2, 11 y 12 puntos bajos a continuación vamos a trabajar un incremento es decir, 2 puntos bajos en el mismo punto hicimos 1 y 2 ahora trabajamos un incremento ahora trabajamos un incremento hacemos 1 y 2 por último trabajamos un punto bajo en el último punto y vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado hacemos 1 cadena y finalizamos, ¿sí? nuestra primera suela, ¿sí? de esta manera finalizamos nuestra primera suela ahora vamos a tomar la aguja número 7 que es un número inferior o 4 milímetros de grosor y vamos a trabajar con una sola hebra de lana vamos a realizar un nudo de inicio hacemos 2 cadenas y aquí en la primera cadena vamos a trabajar 3 puntos bajos hacemos 1, 2 y 3 puntos bajos, ¿sí? en el mismo punto ahí tenemos nuestros 3 puntos bajos ahora trabajamos una cadena vamos a dar vuelta el tejido, ¿sí? es muy pequeño, pero bueno vamos a dar vuelta el tejido y vamos a trabajar un incremento en cada uno de estos puntos bajos es decir, vamos a trabajar un punto bajo dos puntos bajos, ¿sí? en el primer punto luego trabajamos 1 y 2 puntos bajos en el segundo punto y por último aquí en el último punto vamos a trabajar 2 puntos bajos de esta manera entonces vamos a tener 6 puntos bajos ahora trabajamos una cadena damos vuelta el tejido y vamos a trabajar de la siguiente manera hacemos un punto bajo y en el mismo punto vamos a trabajar otro punto bajo entonces tenemos un incremento en el primer punto ahora vamos a trabajar un solo punto bajo en el siguiente y ahora aquí en el tercer punto vamos a trabajar otro incremento hacemos un punto bajo y 2 puntos bajos, ¿sí? ahora a continuación trabajamos un solo punto bajo de esta manera a continuación vamos a trabajar un incremento es decir, 1 y 2 puntos bajos, ¿sí? ahora en el último punto vamos a trabajar un solo punto bajo de esta manera entonces vamos a tener 9 puntos bajos en esta fila ahora hacemos un punto cadena damos vuelta el tejido y vamos a trabajar lo siguiente hacemos 2 puntos bajos en el primero 1 y 2 luego vamos a tejer un punto bajo en el segundo y un punto bajo en el tercero, ¿sí? y así vamos a colocar 2 puntos simples y un incremento, ¿sí? ahora vamos a trabajar un incremento, ¿sí? un incremento y luego 2 puntos simples 1 y 2 ahora trabajamos un incremento y luego trabajamos 2 puntos simples 1 y 2, ¿sí? ahora trabajamos una cadena ahí entonces tenemos 12 puntos bajos ahora damos vuelta el tejido y vamos a trabajar un incremento y 3 puntos simples, ¿sí? hacemos entonces 1 y 2 puntos bajos en el primer punto y ahora vamos a trabajar 3 puntos simples 1 1 2 y 3 ¿sí? 2 y 3 ¿sí? ahora vamos a trabajar un incremento 2 y vamos a trabajar 3 puntos simples 1 2 y 3 y 3 de esta manera ahora tenemos ahora tenemos 15 puntos, ¿sí? bajos hacemos una cadena y ahora vamos a trabajar un incremento y 4 puntos simples entonces, hacemos 1 y 2 en el primer punto y vamos a trabajar 4 puntos simples 1 2 2 3 y 4 ahora nuevamente trabajamos un incremento y 4 puntos simples así hasta fin de la vuelta llegamos al final, ahora tenemos 18 puntos levantamos una cadena y ahora vamos a trabajar un incremento y 5 puntos simples, ¿sí? así hasta el final de la vuelta hacemos un incremento, ¿sí? y hacemos 5 puntos simples 1 2 3 4 y 5 nuevamente un incremento y 5 puntos simples, así hasta el final de esta manera ahora tenemos 21 puntos, ¿sí? hasta ahora trabajamos todo con aumentos ahora ya finalizamos nuestro aumento ahora vamos a levantar 3 cadenas damos vuelta el tejido y vamos a trabajar todos puntos altos, ¿sí? en cada uno de los 21 puntos vamos a trabajar puntos altos, ¿sí? de esta manera un punto alto en cada punto bajo del nivel inferior llegamos al final de la fila, son 21 puntos altos, ahora levantamos 3 cadenas vamos a dar vuelta el tejido y nuevamente vamos a trabajar un punto alto en cada punto alto, ¿sí? de esta manera vamos a repetir el mismo trabajo, llegamos al final de la fila, ahora vamos a levantar nuevamente 3 cadenas, damos vuelta el tejido y vamos a trabajar un punto alto en el siguiente punto, ¿sí? ahora vamos a trabajar un punto alto, ¿sí? ahora vamos a trabajar una cadena y vamos a trabajar un punto alto pero salteando un punto, ¿sí? aquí en el segundo de esta manera vamos a intercalar una cadena y un punto alto colocando en el siguiente punto, ¿sí? así vamos a trabajar toda la fila, una cadena y un punto alto, ¿sí? así vamos a finalizar la fila llegamos al final de la fila, trabajamos el punto alto y por último nos queda un último punto para trabajar nuevamente el punto alto, ¿sí? de esta manera finalizamos nuestra fila, ahora levantamos una cadena, damos vuelta el tejido y vamos a trabajar puntos bajos a lo largo de toda la fila, ¿sí? vamos a realizar el primer punto bajo, el segundo punto bajo, el tercero vamos a trabajar aquí en este hueco, ¿sí? tercer punto bajo, cuarto y el quinto vamos a trabajar en este hueco y así sucesivamente vamos a terminar toda la fila con puntos bajos terminamos nuestra fila con puntos bajos, ahora levantamos tres cadenas, damos vuelta el tejido y nuevamente vamos a trabajar esta fila de punto alto y punto cadena, ¿sí? entonces, el segundo punto también trabajamos punto alto, en el tercero trabajamos un punto cadena y nuevamente trabajamos un punto alto, ¿sí? aquí arriba del otro punto alto, ¿sí? de esta manera hacemos una cadena y un punto alto salteando un punto, ¿sí? así vamos a terminar toda la fila llegamos al final de nuestra fila, ahora vamos a levantar una cadena, damos vuelta el tejido y nuevamente vamos a trabajar todos puntos bajos a lo largo de toda la fila vamos a trabajar puntos bajos, ¿sí? a lo largo de toda la fila, de esta manera la fila de punto bajo, ahora hacemos punto bajos a la fila. Llegamos al final de la fila, ¿sí? terminamos el último punto bajo, hacemos una cadena y vamos a repetir nuevamente la fila de punto bajo a lo largo de toda la fila, ¿sí? Vamos a realizar una vez más, ¿sí? De esta manera la fila de punto bajo. Llegamos al final de la fila. Ahora hacemos una cadenita y vamos a cortar la hebra. Y aquí finalizamos, ¿sí? Con el color beige. Tomamos el segundo color, vamos a dar vuelta el tejido y continuar donde habíamos dejado. Colocamos la aguja en el primer punto y traemos la hebra. Y ahora trabajamos un punto cadena para ajustar la hebra. Ahora vamos a trabajar un punto bajo aquí mismo, ¿sí? En el primer punto trabajamos un punto bajo, de esta manera. A continuación en esta fila vamos a trabajar un nuevo punto que se llama punto spike o punto pincho. Es trabajar el mismo punto bajo, pero no donde estamos trabajando. Aquí sería el segundo punto, pero vamos a trabajar en el nivel inferior. Es decir, ¿sí? Acá sería la posición donde tenemos que tejer habitualmente. Vamos a bajar un nivel y ahí vamos a pinchar la aguja y vamos a traer la hebra de esta manera, ¿sí? Por ese punto del nivel inferior. Y tiramos la hebra bien largo, ¿sí? Hacemos que la aguja quede paralelo al tejido y ahí tejemos el punto bajo, ¿sí? Acá tenemos nuestro primer punto pincho, ¿sí? En el nivel inferior. A continuación trabajamos un punto bajo normal, de esta manera. Luego vamos a intercalar con el punto pincho. Vamos a introducir la aguja, no aquí, sino en el nivel inferior, de esta manera. Y traemos la hebra de esta manera, la hebra largo. Y ponemos la aguja paralelo al tejido y ahí tejemos nuestro punto bajo. Así queda nuestro punto pincho, ¿sí? Da un salto hacia el nivel inferior, un salto hacia el nivel inferior. Ahora hacemos un punto bajo normal y nuevamente vamos a hacer el punto pincho, ¿sí? Traemos la hebra largo y tejemos el punto bajo. Un punto bajo normal y el punto pincho. Así vamos a continuar trabajando toda la fila. Llegamos al final de la fila, vamos a finalizar con un punto bajo normal. Hacemos un punto a cadena y damos vuelta el tejido. Vamos a continuar nuevamente con punto bajo, ¿sí? Aquí como tenemos un punto pincho, vamos a realizar nuevamente el punto bajo normal. Ahora, cuando tenemos el punto bajo normal, vamos a trabajar un punto pincho, ¿sí? De esta manera, donde habíamos trabajado el punto bajo normal. Ahora trabajamos aquí, donde está el punto pincho, el punto bajo normal. Luego, aquí vamos a trabajar el punto pincho. Aquí trabajamos el punto bajo. Aquí trabajamos el punto pincho. Y así, sucesivamente, vamos intercalando punto pincho y punto bajo, ¿sí? Toda la fila. De esta manera. Llegamos al final de la fila, hicimos el último punto pincho, levantamos una cadena y nuevamente dimos vuelta el tejido. Ahora vamos a continuar siempre de esta manera, ¿sí? Primero hacemos un punto bajo, ¿sí? Ahora vamos a trabajar un punto pincho. A continuación, un punto bajo. A continuación, un punto bajo. Luego, un punto pincho. De esta manera, vamos intercalando punto pincho y punto bajo toda la fila. Vamos a trabajar de esta manera dos filas más hasta terminar el trabajo. Finalizamos de esta manera el tejido superior de nuestra pantufla, ¿sí? Estos son las últimas cuatro filas del punto pincho. Ahora vamos a utilizar esta misma hebra para unir este tejido superior con la suela. Vamos a ubicar bien el centro de la suela y el centro del tejido superior, ¿sí? Vamos a fijarnos bien este tejido y vamos a utilizar los marcadores de punto, ¿sí? Para ubicar el tejido, ¿sí? En la posición correcta. De esta manera, colocamos, ¿sí? Los marcadores de puntos para que quede bien derechito el tejido, ¿sí? Ubicado en la posición correcta de la suela. De esta manera. Tengo ubicado cinco marcadores de puntos para asegurar de la posición, ¿sí? Ahora vamos a trabajar un punto cadena y vamos a realizar puntos bajos, ¿sí? Tomando ambos tejidos. El tejido superior y el tejido de la suela, ¿sí? Vamos a colocar la aguja en este punto y la suela, en la suela, traemos la hebra y hacemos el punto bajo. Nuevamente, colocamos la aguja en ambos tejidos, traemos la hebra y hacemos el punto bajo. De esta manera, vamos a trabajar dos puntos aproximadamente en cada punto alto y un punto en cada punto bajo, ¿sí? Así vamos uniendo ambos tejidos, ¿sí? Con el punto bajo, perdón, ahí, con el punto bajo hasta llegar al final de la vuelta. De esta manera, vamos uniendo ambos tejidos, ¿sí? Así vamos a trabajar toda la vuelta, ¿sí? Con punto bajo en la unión de ambos tejidos. Llegamos al final de la unión. Vamos a completar el último punto, ¿sí? El último punto de unión, de esta manera. Y vamos a continuar trabajando puntos bajos a lo largo de toda la vuelta de la suela para que quede más bonito, ¿sí? Vamos a trabajar punto bajo a lo largo de toda la vuelta de esta suela, ¿sí? Continuamos hasta donde comenzamos con el trabajo de la unión. Y aquí tengo colocado un marcador de puntos donde comienza la curva, ¿sí? Aquí voy a agregar algunos incrementos para que podamos trabajar mejor esta curva, ¿sí? Vamos a trabajar entonces desde donde comienza la curva algunos incrementos. Hacemos dos puntos bajos aquí, luego hacemos punto bajo, punto bajo, nuevamente hacemos dos puntos bajos, luego hacemos punto bajo en cada uno, luego en el tercero trabajamos dos puntos bajos, uno y dos puntos bajos, a continuación trabajamos puntos bajos simples, luego trabajamos dos puntos bajos, luego trabajamos puntos bajos simples, y por último trabajamos dos puntos bajos. Entonces, a lo largo de esta curva agregamos cinco incrementos, ¿sí? Cinco incrementos salteando dos puntos entre ellas. Ahora vamos a trabajar todo simples puntos bajos hasta llegar al punto de unión. Llegamos al punto de unión. De esta manera vamos a tejer de esta manera el último punto bajo. Ahora cortamos la hebra y vamos a trabajar un punto invisible con esta hebra final. De esta manera finalizamos el trabajo de hoy. Yo terminé el par con el mismo patrón, además le coloqué un pedacito de goma eva en la suela, ¿sí? Para darle forma a este par de pantuflas. Pueden colocarle también suela de zapatilla o algún otro material que pueda ser resistente. Espero que el trabajo les haya gustado, que se hayan divertido. No se olviden de suscribir. La próxima clase volvemos con una idea nueva. Muchísimas gracias. Gracias.